Tomás Hostiglia Tomás, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Estás en este momento en Madrid? Estoy en Madrid en este momento, sí, acabo de cenar, son 10 y 20 de la noche y acá estamos muy bien, muy contentos y honrados de poder estar acá con ustedes en este congreso. Tomás, para nosotros es un honor tenerte aquí hoy en Adictos y que te has tomado el tiempo. Muy linda tu decoración allá atrás, hermano. Está muy bonito. Muy bello, hermano. Y bienvenido a Adictos, que sale para toda Colombia y para toda Latinoamérica. Bienvenido a ti y gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros el día de hoy. No, por favor, por favor. Un desafío, ¿no? Meter en 20 minutos y cortito un mensaje contundente y fuerte para los nuevos creativos, los nuevos publicitarios. Así que nada, vamos a ver cómo sale. Espero que les quede algo que sirva. No, seguro que sí. Y bueno, para contarle a toda nuestra audiencia, Tomás, en este momento es director creativo y ejecutivo en New England Low Madrid. Ahí hay varios colombianos también. Es una plaza internacional bien interesante, bien chévere y la verdad que es una agencia referente para el mundo hispano y bueno, también a nivel global. Básicamente nos va a contar en una charla llamada ¿Y yo qué sé? Yo creo que sería como ¿Y yo qué sé? Es la palabra correcta de decirla. Y bueno, sí, es muy estilo TED, Tomás. Sabemos que son muchos años sintetizados en cortos minutos, pero sacaremos muy buen provecho. De verdad que te admiramos. Te decimos de antemano que con publicitarios y no para toda nuestra audiencia muy pendiente, ya pasamos 550 personas conectadas y va creciendo. Entonces, vamos adelante contigo, ¿vale? Vale, genial. Bueno, comparto aquí pantalones. Bueno, ahí. Un momento. Tarda un ratito, ¿eh? No enganchar. No te preocupes. Por aquí ya hay saludos. Mientras le vas dando ahí. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahora tú. Listo. Te dejamos para que compartas tu charla. Nos vemos en un ratico para ver si hay un espacio de preguntas, ¿vale? Buena suerte. Bueno, gracias. A ver, le pusimos, y yo que sé, a la charla, ¿no? Y primero porque estamos viviendo un momento que quién se lo iba a imaginar, ¿no? Las certezas que creemos que tenemos son bastante relativas. Es raro estar, estoy hablando, mirando mi presentación y me imagino a todos ustedes del otro lado, pero es raro no verlos, ¿no? Igual yo que sé de dónde viene. Viene de tratar de olvidarnos un poco de todo lo que sabemos, ¿no? Y de todas las certezas que tenemos o que vamos construyendo con el tiempo y abrirnos un poco más a las preguntas, ¿no? A veces son más ricas las preguntas que las respuestas, si uno lo piensa, ¿no? Y lo que nos hace eso es estar siempre vivos y estar siempre inquietos y seguir buscando y seguir preguntándonos cosas y no creer que lo sabemos todo, ¿no? Este contexto que estamos viviendo creo que es una gran lección para empezar por ahí, ¿no? Para decir, a ver, tranquilos, que uno nunca sabe bien dónde está parado. Hay que mantenerse abierto, hay que mantenerse ágil y estar preparado para lo inesperado, ¿no? Que me parece que lo inesperado es importante porque lo inesperado también es algo que necesitamos inyectar en la comunicación para sorprender a la gente que está un poco inmunizada, ¿no? Dentro de este mundo y dentro de este lenguaje. Entonces quise hacer una charla que fuera un poco a las bases, ¿no? Y por eso hablar de publicidad pura y dura directamente, ¿no? Lo primero que me pregunto es cuál es el brief. Que es el primer paso, ¿no? Y si uno se pregunta cuál es el brief, bueno, el brief es un pedido del cliente en principio. El brief es una necesidad que tiene el cliente, es una oportunidad que tiene, es un momento que está viviendo y es un problema que tiene y que te necesita para solucionarlo, ¿no? Para que lo ayude a saber cómo se presenta para la ocasión que necesite dentro del panorama y dentro del mercado. ¿Eso es el brief? Bueno, ¿puede ser o no? Yo creo que, yo creo que no. Yo creo que el brief, estamos de nuevo tan encorsetados que los procesos nos llevan a confundirnos lo que queremos, ¿no? El brief es la marca. Si pensamos en, por ejemplo, en Nike, ¿no? Yo traté de traer ejemplos de todo tipo. Algunas cosas que hicimos nosotros, pero también cosas grandes y buenas que se están haciendo por ahí, ¿no? La campaña de Copernic, ¿no? Seguramente tuvo un brief detrás. Seguramente había que hacer la campaña de ese verano de Nike o la campaña del año de Nike o la campaña de marca de Nike de ese año. Seguramente había un brief formal con un pedido. Pero, ¿qué es esto que sale ahí? ¿Quién te pide esto, no? Que salgas y pongas a tu marca a tomar partido, a mojarse, a defender una causa que puede hacer que dejen de comprar la, no sé, la mitad de las posibilidades del mercado se caigan y una marca se arriesga y sale para adelante y la agencia propone tomar partido y hacer esto. Esto es el brief. Conectar con la marca y conectar con la cultura en el momento que está pasando, más allá de lo que haya que hacer, ¿no? A nosotros nos pasó salvando las enormes distancias también. Pescanova nos pedía un brief para lanzar sus mejores langostinos. Imaginen qué poco sexy vender langostinos congelados. Y en el momento que nos estaban contando el brief, apareció el dato de que parece que los langostinos que mantienen el bigote intacto porque son menos manipulados son los de más calidad. Momento, paremos todo. Ese es el brief, ¿no? Hay que estar atento. El brief hay que descubrirlo. Hay que ir buscando eso que haga diferente e interesante la comunicación. Entonces fue que, bueno, le afeitamos el bigote a Vicente del Bosque, que en ese momento ya era ex-entrenador de la selección española, pero era jugador y entrenador querido y celebrado y amado por toda la sociedad. Le afeitamos el bigote y después lo hicimos en la realidad. Salió con el bigote afeitado. La prensa se volvió loca y después sacamos una campaña explicando, ¿no? Una película en donde veíamos cómo él por accidente se afeitaba el bigote y la vida se le iba al diablo porque nadie lo reconocía, ¿no? La importancia de el bigote como marcador de superioridad. Y fue una campaña súper popular y lo logramos. Y el brief ese no lo inventamos dentro del briefing, ¿no? No era ese el briefing. Lo decía creo que Agulla o Bacetti, no me acuerdo quién era, eran unos creativos de los 90 muy grandes en Argentina. El 99% de las veces lo que el cliente te pide no es lo que el cliente necesita, ¿no? Entonces hay que estar muy atento y tener ese pulso, ¿no? El gorila de Cadbury, eso salió de un brief, eso salió de la magia, de las ganas de combinar dos cosas muy divertidas y populares, el feel de batería más famoso del mundo y un gorila tocándolo de una manera elegante, transmitiendo fuerza, transmitiendo divertimento que le encajaba a la marca, pero sale de otro lado, ¿no? Lo que conecta realmente es la autenticidad y hay que ir a buscar eso, ¿no? Ese es el brief. No hay brief. Puse alguna respuesta porque me parece que si hay un, si quieren hacer un pic de algún slide, no van a hacer todas preguntas. Entonces les dejo el no hay brief. Yo creo que no hay brief. El brief hay que ir a buscarlo. El brief es la marca, el brief es un problema. El brief es algo que hay que ser muy sensible para detectarlo, ¿no? Y estar abierto a encontrarlo porque muchas veces el brief tal cual viene no es el brief. Así que hay que ir a buscarlo. Y después del brief viene, empezamos a trabajar. ¿Qué es un concepto? Concepto de comunicación tan importante. El concepto es la casa. Es nuestro territorio. Es ese lugar diferencial, ese universo propio que vamos a crear para empezar a disparar ideas que sean coherentes con ese concepto. Pero si encontramos un concepto especial y único, va a ser nuestro lugar de seguridad, va a ser nuestro lugar de diferenciación. Entonces el concepto es muy importante. Son las bases de la casa que vamos a construir, ¿no? El concepto es ese territorio único que vamos a armar para la campaña, para lo que sea que tengamos que hacer. Y esto no quiere decir que el concepto lo tengamos que siempre verbalizar, que haya que escribir. Ni siquiera que haya que empezar a pensar a partir del concepto. A veces sí, pero muchas veces no. Muchas veces sale una idea y esa idea te seduce y te queda porque trae atrás un concepto. Siempre hay un concepto y hay que buscarlo. A veces no tiene que estar escrito, a veces sí, a veces no viene solo, a veces viene después. Pero sepan que el concepto es importante y que hay que saberlo. ¿Qué vamos a decir? Ese es el concepto. Y hay que ser muy respetuoso de eso. Yo puse algunos ejemplos que siempre mencionamos, porque este me encanta, es ¿qué te daría de comer tu madre si tu madre fuese un hombre con vos, no? Es como si fuesen unas patatas fritas, guarras, un snack. Te proponía este concepto. Y la campaña era un tipo, un gordo con peluca, con sus dos hijos grandes, que les daba, les revoleaba esto. Agradecían en la comida, agradecían, gracias por darnos este snack que tiene un sabor a crema agria espectacular. Y ojalá que gane boca este domingo, ¿no? Bueno, chicos, a comer. Y se pasaban un solo pack de patatas fritas, imagínense, se lo pasaban entre los tres comiendo. Y decía, con vos, el alimento que te daría tu mamá si tu mamá fuese un hombre, ¿no? Y había un montón de ejecuciones más. Pero imagínense cuando puso sobre la mesa el creativo, che, tengo una idea, tengo un concepto. El alimento que te daría tu mamá si tu mamá fuese un hombre. Bueno, listo, listo. Ahí tenés, estás en casa, ¿no? Nosotros cuando hicimos para Burger King, el come as a clown, eat like a king, ¿no? Ven como un payaso y come como un rey. El concepto ese nos trajo la idea, no. No, la idea salió primero, ¿no? La idea salió con hacer una travesura, invitar a la gente en Halloween. Nuestra peor pesadilla era el payaso. Bueno, lo invitamos a que se difracen del payaso para que vengan a los restaurantes. Y más tarde, ¿qué había que rascar ahí para cómo expresamos esto de una manera contundente en un concepto? Y la idea nos trajo el come as a clown, eat like a king, ¿no? A veces pasa en el sentido opuesto. Y también pongo otro porque no me quiero olvidar. O sea, el ejemplo este de Under Armour, yo siempre lo uso, que es un poco más común, si querés, y tradicional. Incluso, pero ¿cuántas veces nos mostró Nike, Adidas y todas las marcas de superación y de deporte? Esfuerzo para llegar a un lugar, para un punto. Cómo trabajar, cómo hacerlo, cómo se dejan todo, cómo se dejan la piel, cómo van avanzando. Esto a través del tiempo, cómo avanzan en la historia, el esfuerzo, el sacrificio para después ganar. ¿Qué es lo que hace esta historia distinta y poderosa? Este concepto mágico. Está bien que me acuerdo que el anuncio tiene... Tiene... The last goodbye... Un temazo que suena que te pone los pelos de punta. Pero vos lo ves a Michael Phelps, el nadador, entrenar y dejarse todo, con esa canción, con esa carga. Bueno, es emocionante y te engancha. Pero cuando entra al final, lo que haces en la oscuridad, lo que te lleva a la luz, es cuando te da la hostia fuerte, ¿no? En la cara. Y el concepto tiene esto, ¿no? También. El concepto se completa con la idea. Entonces denle mucha bola al concepto. Ténganlo. Me gustaba hacer una charla que vaya un poco por las bases. Vimos el brief. Estamos hablando de concepto. Porque yo creo realmente que hay un montón de cosas importantes en la industria y en el trabajo que hacemos. Tanto de estrategia, tanto de atención y de servicio al cliente. Son importantísimos. El management, todo el tipo. La gente de limpieza, que ahora estamos todos en casa. Pero todo el equipo que trabaja en la agencia tiene una importancia gigante. Pero al final del día somos nuestros trabajos, ¿no? Nuestros trabajos. Los trabajos que hicieron, que movieron algo, que hicieron que pase algo en la calle, que pase algo con la gente y que modifique el negocio y que mejore las ventas o lo que fuese que sea el task que teníamos que cumplir en ese brief, ¿no? Pero hablamos a veces mucho del proceso y poco de lo que es verdad. Que es cómo hacer buen trabajo, qué es lo que mueve la aguja y qué es lo que cambia las cosas, ¿no? Entonces, por eso me gustaba hacer una charla tan básica, ¿no? Que recorriera un poquito de brief, recorriera un poco de concepto. Y para cerrar el concepto y que les quede un, si quieren hacer un pic, este slide no es malo. El concepto es la casa donde viven las ideas, ¿no? Entonces, ese concepto, y puedo decir que también es la casa y también es un trampolín, ¿no? Porque cuando es un buen concepto sólido, uno puede saltar ahí y van a salir ideas todo el tiempo. El concepto, cuando es bueno, es rico y te da mucho de sí, ¿no? Pensemos en los grandes conceptos, por hablar de los clichés más grandes, pero think different en su momento. Es un concepto que, aunque no está escrito, se sigue ejecutando, se sigue ejecutando. Just do it lo mismo, ¿no? Y tantos otros, pero por hablar de los más icónicos. Y después de los conceptos, ¿qué viene? Bueno, otra cosa muy importante, las ideas, ¿no? ¿Y qué es una idea? Y acá cuando sigo haciendo preguntas me gusta y me emociono y me sigo entusiasmando porque tenemos que preguntarnos más todo el tiempo, parar y pensar. Eso es lo que hace que el trabajo sea diferente. Y la paradoja esta, ¿no? De qué es un concepto, qué es un brief, qué es una idea. Estas son cosas que muchas veces damos por sentado que para todos es lo mismo y no lo es. Y la gente tiene ideas diferentes acerca de las cosas y entonces nos cuesta un montón ponernos de acuerdo. Importante, siéntense con sus directores creativos, siéntense con sus futuros clientes y lleguen a un acuerdo sobre qué es un concepto, sobre qué es una idea, sobre qué es un brief. Y así van a poder crear un lenguaje mucho más fluido que los ayude a llevar adelante proyectos buenos. Porque al final lo que queremos es eso, ¿no? Es calidad. Queremos impactar, queremos solucionar el negocio de nuestros clientes. Necesitamos, somos storytellers, somos creadores, por supuesto, pero somos vendedores y nuestra responsabilidad es generar ideas que modifiquen el negocio de nuestros clientes, que lo mejoren. A veces es awareness, a veces es fama y aplausos y a veces no, a veces son otras cosas. Entonces tenemos que ser responsables y saber que lo que hacemos es eso, ¿no? Entonces cuando me pregunto qué es una idea, paso por muchos lugares. Una idea es un mensaje valiente, como vimos lo de Nike, como vimos tantas otras cosas. Una idea tiene que ser simple, una idea te tiene que mover, se tiene que poder decir en una línea. Hay un montón de cosas para definir una idea, ¿no? Pero una idea que cambia el negocio, ¿cuánto vale? El tipo que dijo, si le agrandamos el agujero de salida a la pasta de dientes, ¿no pasaríamos a vender el doble? ¿Cuánto vale esa idea? ¿Cuán buena es esa idea? No estamos hablando de storytelling, pero estamos hablando de algo que mata, que es tremendo, ¿no? Empujémonos a que la industria vaya más hacia ese lado. Sabemos contar cuentos de puta madre, vamos a hacer cosas más grandes. ¿Qué pasa con el tipo que dijo, hey, un momento, en vez de saltar hacia adelante, si vamos corriendo y giramos y picamos hacia atrás, nos elevamos más alto. Y cambió para siempre el salto en alto. Eso es una idea. Eso es una tremenda idea. O cuando le pidieron a una agencia que necesitaban llevar gente del otro lado del río, porque habían crecido y se había armado un barrio nuevo, y la gente no va para ahí, me hacen una campaña. Y la agencia dijo, no, no necesitas una campaña. ¿Por qué no construís un puente? Puta madre. Esa es una idea, ¿no? Un puente para llevar gente del otro lado. Y hicieron el puente de la mujer en Puerto Madero. Y lo hizo el arquitecto Calatrava, que es la bomba. Y hizo un puente distinto y único, que quedó para la ciudad. Es parte de la cultura. Y que, por supuesto, llevó mucha más gente del otro lado del río. No siempre la idea es un anuncio. No siempre la idea tiene que ser storytelling. Cuanto más cerca estemos del problema de negocio, o del problema que tiene el cliente, más fácil va a ser saltar a este tipo de ideas. Y yo me atrevo a decir que me encanta que sigamos contando cuentos, pero que no nos cortemos en poner la hoja en blanco y pensar más allá, y pensar más lejos. Porque nuestra industria puede llegar más lejos. Y nuestra creatividad puede ser aplicada a lugares insospechados. Podemos bailar en una página en blanco y generar una gráfica buenísima. Y podemos hacer una campaña integrada de puta madre digital con su autor, que funciona bárbaro y también tiene esto, que pasa en la tele y en cines, no sé qué. Esto lo podemos hacer, lo sabemos hacer, estamos entrenados y nos sale solo. Pero estas cosas nos tenemos que empujar porque son geniales, diferentes, y van a trabajar mejor entrando y sorprendiendo inesperadamente a la gente que ya está inmunizada, ¿no? De este lenguaje publicitario que creamos. Hasta las más grandes ideas en los formatos tradicionales, incluso las que hacemos todos, las mejores, a la gente le entran ya con un warning de venta, comunicación, publi, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empujarnos y que tenemos la posibilidad, y por eso me entusiasma poder hablar en un congreso para jóvenes creativos y decir esto, que bueno, está bueno dominar el arte de la publicidad, el folclórico arte de saber cómo se hizo y aprender cómo se va a hacer, pero somos creativos, podemos ir más lejos. Y podemos, cuanto más cerca nos ponemos del problema de negocio de nuestros clientes, más lejos nos va a dar la posibilidad de impulsarnos y de generar ideas diferentes que no las veas venir, ¿no? ¡Pu! ¿Qué me armó este? Me puso un puente, me hizo, me amplió, esa, bueno, ni hablar, ¿no? Esa ni la viste venir. Y moviendo generalmente las grandísimas ideas es mover una palanca chiquitita, ¿no? En vez de saltar hacia adelante, ¡pim! ¿Qué pasa si nos ponemos para atrás? Increíble. Una idea te hace cosquillas, es física, te pone incómodo, te entra en el cuerpo. Atentos, atentos a definir, yo digo, siempre pienso en, es un sistema de chacho, es un sistema que lo vi con Ted Rogers, un tipo que trabajó mucho tiempo en Droga 5, un grande que fue jefe mío también. Ellos armaban cuando arrancaban una grilla, ¿no? De esas hojas a 4 la armaban, la dividían en 6 y armaban muchas hojas y metían una idea por grilla, porque para llenarlas, para tener 20, hasta que no tenían 20 no paraban, ¿no? Eso también te da buenas ideas, el volumen. Y conectarse con lo que está pasando ahora, con el momento, ¿no? Cuando nosotros hicimos lo de Magnum, de retratar a travestis comiendo helados, estábamos en ese momento de la historia en donde ya está, ya teníamos que integrarnos, ya teníamos que pasar páginas y no reírnos. La publicidad se reía de esta gente. Y los retratamos por primera vez con orgullo, con respeto. Y eso pegó muy fuerte, porque estábamos justo, justo en el momento en el que tenía que pasar eso, ¿no? Adidas con Billie Jean King, ¿no? La integración y la, por fin, el lugar de empezar a dar, porque lo que falta, pero empezar a darle el lugar que merece tener la mujer en la sociedad, ¿no? Y Billie Jean King, la tenista esta, que luchó contra todo, que se puso en la espalda, consiguió, no sé cuántos Grand Slams ganó, y consiguió que por primera vez un torneo pagara lo mismo a los hombres que a las mujeres. Bueno, Adidas, porque estamos hablando de marcas, marcas subiéndose a movimientos culturales, no anuncios para ONG o para esto, ¿no? Adidas haciendo algo que importa, ¿no? Redictando esta zapatilla en un contexto en el que eso está pasando. O ahora con el COVID, cuando sacamos esto para Marlon, ¿no? Una toalla que te ayuda a mantener el distanciamiento social con arte y en el territorio de la marca. Dice, keep the pleasure, keep the distance, but keep the pleasure, ¿no? En el territorio de la marca. Es coherente. Entonces vamos construyendo con fuerza un mensaje y una comunicación que construye una marca y que trabaja con esos conceptos que transmiten territorios y lo hacen con ideas creativas que sorprenden y que vienen de lugares que no te las esperás en sync con lo que está pasando en el mundo, que es importante. El target vive ahora. Siempre dicen, ¿dónde encontramos al target? ¿En qué plataforma están? Están ahora, están en el presente. ¿Y a alguien le va a importar eso? ¿Se van a volver locos para ver nuestros contenidos? ¿Se van a tirar de los pelos para ver las publicidades que firman nuestras marcas? No. A nadie le importa la publicidad. Y por eso me atrevo a decirles, piensen distinto. Piensen formatos menos publicistas. No hagamos publicidad. Hagamos mensajes, hagamos cosas que la gente no las ve a venir porque están inmunizados y porque eso es lo lindo. Despertarse todos los días y sentarse frente a una hoja en blanco a ver qué nos inventamos, ¿no? Es un trabajo apasionante. Y la pregunta maldita es, ¿soy bueno? ¿Sirvo para esto? Me dicen, ¿me va a ocurrir? Sí. Vuelvo al chart de sí. Claro que sí. Claro que sí te va a ocurrir. ¿Sos bueno o sos buena? Somos buen ex con X, chiques. Por Dios. Se nos va a ocurrir. Podemos hacerlo. Podemos hacer cosas inimaginables. Hay que poner algo nuestro. La autenticidad, lo que es tuyo, lo que es verdadero. Las pelotitas de Sony Balls, el gran comercial rodado, idea de Juan Cabral en ese momento todavía no rodado. Y a mí me contaron que él jugaba con una pelotita siempre pensando. Y eso está él ahí en ese anuncio, ¿no? Y así hay muchos más ejemplos. El Tapa Goska era una de Isenbeck, de Argentina de hace mucho. Una campaña brillante. Todo un texto escrito con la R para volver loco a un presentador que tiene un problema en la R. Ariel Gil, el redactor de esa campaña, tiene un problema en la R. Y se puso él ahí, ¿no? Pongámonos en los trabajos. No hay cosa que conecte más con el otro en un mensaje que la autenticidad, que lo que es verdadero de verdad. Por valga la redundancia. ¿Y hacia dónde va la industria? Una pregunta que me hacen para seguir con más preguntas. Una pregunta que siempre te hacen en las entrevistas. ¿Y hacia dónde crees que va la industria? No tengo ni puta idea hacia dónde va la industria. Creo que no la tenemos ninguno. No tenemos ni puta idea de qué va a pasar mañana. Está comprobado en este contexto y cómo vivimos la fragilidad del ser humano. Lo importante que es volver ahora a recuperar los valores, las cosas simples, las cosas que nos conectan entre nosotros. Y a mantenerse humildes, mantenerse abiertos, mirando para adelante y para inventar lo que sea. No sé lo que viene. Lo que sí sé es que lo que venga va a necesitar un concepto y va a necesitar una idea. Y va a tener que ser un concepto único, diferencial, especial y una idea inesperada que venga y te parta la cabeza. ¿Y qué se dice? Otra pregunta más. Cuando tienes que el honor de haber sido invitado a exponer en un congreso como este, en Adictos. Pues se dice, muchas gracias. Y bueno, cierro ahora. Quería dejarles el chat con más preguntas para intentar hacerla rápida. La metí, sí, la metí bastante rápida. Creo que estamos en 25 minutos. Y voy a dejar de compartir y a ver si alguno se anima con una pregunta. Acá estoy para responder. Y yo qué sé. Y yo qué sé, que no vi venir. Muy buena, me gustó, me encantó. Muy bien, Tomás, no la vi venir. Está buena, ¿no? Y ahí, Tomás, vamos a ponchar varios comentarios, pero entrémosle de una a las preguntas. Hágale, yo tengo una pregunta buenísima y es para, precisamente, cae como anillo al dedo para esto. Me encanta. ¿Cuáles elementos tienes en cuenta a la hora de seleccionar talento hoy en día para tu agencia? Mirá, como siempre digo, lo que uno tiene, en Lola contratamos respecto a 4 valores. Ser abierto, open, solver, resolutivo, craft, maniático con los detalles y hungry, hambriento. Esos 4 valores, yo cuando me junto con alguien y charlamos, charlando y alegremente y con preguntas, más allá de mirar la carpeta, en la carpeta hay una información, pero es una información relativa. En esa charla intentamos entender si esos valores están en la persona. Y, bueno, cuando los sentimos que los detectamos, tiramos para adelante. Y, bueno, después también conviviendo se va viendo, pero, digamos, hay que tener un filtro y la cultura de la agencia está muy clara. Y, gracias a Dios, nos hemos tomado el trabajo de desarrollar, tratando de entender la cultura de la agencia, este filtro de 4 valores para contratar, sobre todo, en todas las áreas. Buenísimo, buenísimo. También tenemos más preguntas, Rodolf, ¿por qué no? Vamos con 3 y 46. Soy René Navarro. 3 y 46. Soy René Navarro. Listo. Y dice, ¿soy bueno? Pregunta. Es una duda que nos aborda a todos. ¿Qué elementos debe contener una idea para ser considerada buena? Lady, dice abajo. No sé si... Lady, no sé. Lady debe contener. No, un poco lo decía, un poco lo decía en la charla, ¿no? Yo creo que una idea para ser una buena idea, primero tiene que estar al lado de muchas otras ideas para resaltar. Yo siempre, esto no estaba en la charla y me parece que es interesante decirlo, la idea buena salta sola. No hay que ser muy genio para darse cuenta que, uh, es esa. No, de repente hay una que te resuena, que te pega en el cuerpo, que no te la podés olvidar, que decís, es que esto hay que hacerlo, esto tiene que estar hecho. Esa idea que no te deja dormir, que decís, la tengo que producir, esa es la buena. Y la buena también es la que es buena para vos. Y uno a veces tiene que darse el espacio para ser uno mismo, ¿no? Y elegir. Y bueno, esta es la idea buena para mí. A veces la pegás, a veces no la pegás. Pero creo que vale decir que hay que comprometerse, hay que correr un riesgo, hay que tener un punto de vista, ¿no? Esta es la buena para mí. Bueno, aquí hay otro. Tírala, tírala, Rafa. Sí, ahí está. Alexandre Rojas Roa 3 y 46. 3 y 46 dice, ¿nos puedes recomendar libros para crear buenos briefs? ¿Y cuál sería tu mayor consejo para hacer mejores briefs? Uf, es una buena. Yo, con la memoria, soy un desastre. Pero hay un libro de un planner que no me lo voy a acordar ahora. Pero que me escriban, que se los voy a pasar más adelante cuando haga el research. Pero estuvimos justo hablando con Lucas, el planner nuestro, que es un campeón, acerca de eso. Pero después hay un montón de documentos. Si uno pone briefing, hay un modelo de brief de BBH, por ejemplo, dando vueltas en internet, que lo googleás y te va a salir, que es de puta madre. Que te diría que es uno de los mejores modelos de brief que he visto. Y es súper simple. Lo que más le pido a un brief es que sea sencillo, que en algún momento esté claro lo que se necesita. Porque generalmente los clientes vuelcan todo ahí adentro y hay que ayudar mucho a analizar para desgranarlo y extraer esa línea. El buen brief es un, como te decía antes, es un fire starter. Es algo que te pinche el culo, que te ponga en acción, que te ponga en movimiento, que te ponga a pensar. No son un compendio gigante de datos, ¿no? Y cuando está esa sentencia empieza a ser un buen brief. Bueno, tenemos una más que aquí acabo de ver. Dice Julia, no sé cómo tiene un montón de letras, 3 y 51. Julia, 3 y 51 PM, Mendo, Rer, no sé qué. Ok. Dice, ¿cómo sería la preparación ideal para un proceso de ideación? La preparación ideal es la pregunta, me imagino que es la preparación para un proceso de ideación. De una campaña. Ah, sí, sí. La verdad que la preparación es vivir, es leer mucho, es mirar películas, es tener charlas profundas, es observar a la gente, es estar atento, es estar en sync con lo que está pasando en el mundo. Es también permitirse estar un poco distraído, es estar vivo, ¿no? La preparación para, y la preparación para la ideación también es no tener miedo de empezar, porque lo más difícil es empezar, pero cuando empezás, ya después sale, sale y empiezan, y las cosas van fluciendo. Y si te trabas en el camino, mi mayor consejo es cambiar la forma, ¿no? Si estás pensando, si estás pensando con un blog, deja el blog y salí a caminar, y seguí pensando caminando. Y después pasa la compu, y cambia el soporte, eso ayuda un montón. Hay una pregunta que queremos hacerte y que particularmente nos hemos venido haciendo durante los últimos años por parte de NOGMA y de Copublicitarias, hermano, y quería hacértela a ti. ¿Por qué ha desaparecido el humor en la comunicación? Bueno, es una gran pregunta. Yo creo que no desapareció del todo, o sea, sigue habiendo humor en la comunicación, hay menos, y también creo que es porque es más difícil, el humor es más difícil. La inteligencia que requiere la comedia demanda más libertad para trabajar, demanda claridad en la consigna para después poder soltarlo a ese nivel. Y falta de solemnidad, la posibilidad de reírnos de nosotros mismos. Y muchas veces, a mí lo que pasa es que se animan, a veces los clientes se animan más cuando tienen menos que perder, ¿no? Y cuando después se consolidan un poquito más, ya es como, bueno, no jodamos mucho, ¿no? Y empiezan a poner como más solemnes y qué sé yo. Lo que hay que hacer para que vuelva el humor es hacerlo bien, y es difícil, es difícil, pero es contagioso también. Entonces, yo siempre creo, así como creo que estamos en el auge de la performance y la data y la madre que nos parió, pero la verdad, al fin, lo que conecta son las historias, ¿no? Son los que uno se puede, esos mundos en los que uno se quiere subir, y cuando las marcas siguen creando esos mundos, nos siguen enamorando y nos siguen dando ganas de formar parte de eso, ¿no? Porque uno inconscientemente quiere formar parte, todos necesitamos formar parte de algo, ¿no? Y ahí me decís, ¿vos qué sos? ¿Sos Sergio Tacchini o sos Levis? Y, no, soy Levis, porque quiero formar parte, quiero vivir más en ese imaginario, ¿no? A esos mundos nos subimos. No te contesté la pregunta, no tengo ni idea por qué no se hace humor. Yo que sé, yo que sé. Muy buen espacio. Tomadas, hermano, encantadísimo de tenerte, de verdad que quisiéramos estar compartiendo, deberíamos haber hecho una charla con Tomadas, hermano, porque lo hubiéramos reído y disfrutado muchísimo más, así que seguro en próximas ediciones te vamos a estar invitando. Ya la vamos a tener, ya la vamos a tener. Seguro. Muchísimos comentarios, muchísima gente está... Y muchísimas preguntas. Sí, muchísimas. Nada por fuera, no, excúsennos porque acá por encima hay unas 20 preguntas que, si quiera al caso, podríamos alcanzar a responder por tiempo, pero sí hay un cronograma del evento que tenemos que seguir o si no nos quedamos un ratico más. Tomás, muchísimas gracias. Vale, yo les animo a que me las manden por mail, si quieren, y encantado de contestárselas a la gente. es tomás.hostiglia como es mi nombre, tomás.hostiglia arroba lola guión medio mulenlow.com eso es mi mail, todos los que me escriben ahí vamos charlando buenísimo Tomás, muchísimas gracias hermano, un placer haberte tenido y disfrutado contigo, de verdad que disfrutamos muchísimo, muchísimo, y bueno Rodolf despidamos a Tomás no Tomás, un gusto tenerte acá gracias porque aquí ya son las 11 de la noche en Madrid y te tomaste este tiempo para compartir con esta juventud, sobre todo acá hay gente de todo tipo de edades pero que tiene hambre de conocimiento hambre de querer y amar este negocio con la pasión con la que la tienes tú, entonces muy valiosos los aprendizajes, de verdad que todo nos quedó absolutamente claro con respecto al concepto, si hay alguien que sea un profesor esta charla tiene que ponerla sin duda en una universidad porque es absolutamente valiosa de manera sintética, aterriza realmente uno de los temas claves de nuestro rol profesional te mando un abrazo gigante allá a España a nuestros amigos que están también allá en tu agencia, a tu hermano a todas las personas que desde luego y del negocio hacen parte de esta familia publicitaria aquí desde Ecopublicitarias a la orden vale Rodolfo, Rafa muchas gracias un abrazo amigo muchas gracias suerte gracias 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 ¡Gracias!